Muy buenos días Jaime, cuéntanos cuántos años llevas aquí en el Mercado del Olivar. Kanyagua exactamente ahora tiene desde 1927 que se creó, que era una carnicería... ...noventa y cuatro años, noventa y cinco, perdón, noventa y cinco. Le quedan cinco años para cumplir cien años. ¿Y cuántos años hace que eliges Café Rico? Café Rico lo elegí hace exactamente ocho años y medio, casi nueve. Cuando abrí el primer bar dentro del Mercado del Olivar, porque fue un café que noté que tenía mucho cuerpo, mucho sabor... ...y te deja un sabor de, dijéramos, de regusto muy agradable. Cuéntanos cuáles son aquellas exquisiteses de las que también podemos disfrutar en Kanyagua. Bueno, debería decir que el café que elegimos dentro de Café Rico fue el café Mediterráneo... ...que es, para mí, ha logrado una proporción entre el precio que tiene y la calidad de un buen café. Dentro de Kanyagua puedes elegir mucha alimentación, ¿vale? Desde una coca de trampo que tengo aquí al lado, que diría yo que es una de las especialidades que hemos logrado tener... ...una tortilla de patata, una buena tapa o un buen variado y una cocina que yo digo que sería de una calidad alta... ...y que siempre que la comes, dices, estaba muy buena. ¿Exactamente en qué parte del Mercado del Olivar os encontráis? Todos nuestros establecimientos de Kanyagua están en el interior del Mercado del Olivar. Los puestos son dos bares, tenemos un establecimiento donde cocemos legumbre, vendemos legumbre seca y cocida... ...y también en nuestra carnicería que es nuestro origen. Tenemos todo tipo de carnes, tanto pollo, conejo, cordero, ternera, buey... ...y una serie de preparados como son hamburguesas, rollitos de primavera, berenjenas rellenas... ...canelones, lasañas y un largo etcétera que hemos ido acoplándonos al tipo de vida que llevamos. Es decir, nosotros empezamos con una carnicería que solo tenía carne y fuimos agregándole todo lo que son los preparados... ...hoy en día, que son imprescindibles para estar con toda la vida que llevamos, un poquito ajetreada y de poco tiempo para cocinar. Ha sido un auténtico placer, Jaime, escucharte y conocerte. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. En esta ocasión el placer es mío y el poder hacer esta pequeña demostración de nuestra empresa es todo un honor. Muchas gracias a todos.